Soy José San José Prisco, soy el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de Salamanca y bueno, estoy aquí junto con otros 20 y algún más expertos en la Comisión Grande de Expertos que ayuda al Sinodo de los Obispos, en el caso concreto mío, como canonista. ¿Cuál es el principal aporte de los canonistas a este proceso sinodal? Usted en la conferencia decía que por mucho tiempo tanto canonistas como teólogos parecían caminar por senderos diferentes. ¿Por qué le ha venido esa impresión? Bueno, porque durante mucho tiempo el derecho parece que se había construido sin mucha reflexión eclesiológica. Se daba por hecho realmente que lo que estaba era sobre lo que había que asentar las bases de las leyes y ahora, pues precisamente para fundamentarlas bien, se recurre a la teología porque es el fundamento necesario del derecho. Entonces, tiene que haber un diálogo permanente, la teología va evolucionando y también el derecho lo hace y lo tiene que hacer al mismo ritmo que la teología. Al menos, en una iglesia constitutivamente sinodal, también hay que trabajar a este nivel sinodalmente las diferentes disciplinas que se complementan para poder, entre todos, encontrar cuál es lo que la iglesia tiene que hacer hoy, desde el punto de vista del derecho canónico, para evangelizar al hombre y a la mujer de hoy desde lo que la iglesia es, sin traicionarse a sí misma, pero dando respuestas nuevas a problemas nuevos. Hoy parecería entonces que ambas líneas se están reconciliando, entre comillas, es decir, teólogos y canonistas, que ya no existiría esa pugna que existió en determinado tiempo. ¿Cuáles son los desafíos para seguir avanzando? Bueno, en principio, hace años ya que estamos, dije aquí en el briefing que había habido ya unos encuentros y demás, yo en Salmanca, en concreto, en nuestra facultad, todas las reuniones que tenemos de canonistas hay teólogos en todas, quiere decir que esto ya es una práctica habitual, que no era antes. El reto está en que todavía más apreciemos el trabajo del otro, porque entiendo que son disciplinas que tienen una metodología un poco distinta, una epistemología también un poco distinta, y a veces no captamos el alma del otro, creo que esto es lo que nos falta un poquito todavía. Sabemos que nos necesitamos, pero todavía no tenemos ese deseo de estar siempre juntos. ¿Podría especificarnos cómo es el aporte concreto de los canonistas en el proceso sinodal, es decir, en las discusiones cada día en la Asamblea? Bueno, creo que nuestro papel es intentar cotejar lo que el sínodo va proponiendo como el camino de la Iglesia y lo que ahora mismo está en el derecho canónico, si eso permite o no, de qué manera facilita o impide el que lo que va diciendo el sínodo desde el punto de vista de la reflexión teológica pueda ser puesto en la práctica en la vida de la Iglesia. Entonces, contrastar lo que hay ya que puede ser, vamos a decir, reactivado o renovado, o lo que no hay y hay que inventarlo, o aquellas cosas que siendo tradicionales están suponiendo ahora mismo, a lo mejor un obstáculo o una remora, siempre sabiendo que en estas cosas del derecho eclesiástico casi todo, casi todo puede ser modificado. Por último, justamente usted planteaba en la rueda de prensa que se está trabajando en pensar, en revisar algunos posibles cambios en el Código de Derechos Canónicos. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste ese trabajo? Bueno, ahora mismo el trabajo consiste en aquellas propuestas que hace el sínodo sobre cambios en el Código. Nosotros estudiamos de qué manera se pueden hacer esos cambios. Y esos cambios podrían ser realizados con no demasiadas complicaciones en un tiempo relativamente breve. Evidentemente, el Código de Derechos Canónicos es un documento que promulga el Papa para toda la Iglesia y lógicamente de él depende si se aprueba una cosa u otra porque es suyo. La aprobación definitiva. La aprobación es de él, es del Romano Pontífice y por tanto nosotros podemos hacer una propuesta que se acomode a lo que ha pedido el sínodo y el Papa verá si conviene así o de otra manera eso. Esos serían unos cambios que serían ahora factibles en un tiempo breve. El problema mayor es que la misma estructura del Derecho Canónico en este momento tiene un carácter demasiado universalista y habría que considerar que el sínodo ha hecho mucha, ha reflexionado mucho y ha hecho mucha insistencia sobre la cuestión de las iglesias locales, de las agruplaciones de iglesias locales, de las conferencias episcopales, que están presentes, todo esto está presente en el Código, pero está visto desde una perspectiva universalista y convendría darle un poquito la vuelta. Ese trabajo es un trabajo más a largo plazo en el que debería de intervenir mucha más gente y por tanto no es previsible que cambios, por ejemplo, en la estructura del libro segundo hubiera ahora inmediatamente.